Sí, claro que sí, de esta manera seguimos complaciéndolos a todos ustedes con el saludo muy especial para la compañera que Dios la bendiga en su cumpleaños y claro que sí vamos a seguir con estas rancheras ricas para que la disfruten todos ustedes, junto con nosotros Venga muchachos Y fuera saludando a Nacita Entre más te miro yo más me convenzo Y estando a tu lado me siento completo Eres triste, fresca, que baña mi cuerpo Eres un redado vaciado del cielo Me gusta bastante y ampliando las nubes Por eso te quiero Es tan placentero tus telas miradas Oír de tus labios decir que me aman Tocar con mis manos tu piel tan hermosa Despierta mis ganas por volverte loca Llenarte de besos y poco a poquito Y darte la ropa Quiero disfrutar Quiero disfrutar de pies a cabeza Quiero saborearte bonita completa Comprar todo el tiempo que sea necesario Y que este momento se quede capaz En mí para siempre Hermosa experiencia Conerte a mi lado Se va la tristeza cuando estás conmigo Y con tus caricias me quitas del frío Y no es coincidencia que te quiera tanto Tú me das motivos para amarte Y en tus vueltas cerquitas Quisiera que el tiempo borrara el espacio Quiero disfrutar y perder bien la cabeza Quiero asegurarte tu lista completa Comprar todo el tiempo que te haces un día Y que este momento se quede grabado En mí para siempre Hermosa experiencia Tenerte a mi lado A ver si le regalamos la huya a la pompeañera Muchísimas felicidades Alexandra Que Dios te bendiga Fuerte las palmas Muchísimas gracias Mucho cariño para ustedes Y sus amigos de María Chesa Loplan Viene esto rico de Chapo, dice Venga, dice Yo y no más Hola Juan Tú para el consentimiento lanzador Él trabaja esta tarde Para que a ella no le falte nada Su nido de amor Ella no espera enamorada Y ella no está en su vida Y la pelea de moda Y no tarda La su altura no espera Y ella siempre es mi responsable Y ella le quiere decir Que le hace falta un beso, que le dé una rosa, que le haga sentir como cuando era su novia, que le haga detalles, que le hable de amor, que conoce bien como ganar su corazón. Que le hace falta un beso, que le dé una rosa, su llamo que huele, su vientre es mariposa, ella tiene frío en su corazón, que hace falta un beso, que le hace falta amor. Es el saludito para la mesa número 6, échale mi gente, ciencias, matemáticas, español y todo el mundo ahí en la región, échale mi gente. Mira bien más. Sí, arriba Miguelito. Saludos para la gente. Pero ella siente que el amor se está apagando y que el amor se está acabando, la pasión se congeló. Y ella quisiera decir, y ella le quiere decir, que le hace falta un beso, que le dé una rosa, que le haga sentir como cuando era su novia, que le haga detalles, que le hable de amor, que conoce bien como ganar su corazón. Que le hace falta un beso, que le hagahein. Sueña con que huele, su vientre es mariposa, ella tiene frío en su corazón. Le hace falta un beso, le hace falta amor. Saludito para María Lissandra, con mucho cariño Vamos a cantar esto para todos ustedes, con mucho cariño Para la mejor de todas esta noche, para la compañera A quien le vamos a pedir que le regalen un fuerte aplauso ¡Vengan a la vida para la compañera! Muchísimas felicidades Para la mejor de todas Eres solo un pianero Eres un verano que cayó del cielo Que no estás sensacionado A todos tus defectos me han enamorado Y no vuelvo a compararte, quiero contigo, amante y me privaré ¡Vengan a la vida para la mejor de todas! ¡Vengan a la vida para la mejor de todas! ¡Vengan a la vida para la mejor de todas! ¡Vengan a la vida para la mejor de todas! ¡Vengan a la vida para la mejor de todas! ¡Vengan a la vida para la mejor de todas! ¡Vengan a la vida para la mejor de todas! La protagonista de mi nueva historia, la que es un buen amante si estamos a solas La que ni es feliz si siempre está presente, y gastar su tiempo solo en complacerme Que es un amante, el amor de mi vida, que es un amor de mi vida Cuando estoy contigo no morré a solas, porque tienes todo lo que me enamora Eres en pocas palabras la mejor de todas